Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Después de dos semanas, el día de hoy Apple ha lanzado iOS 18.1 Beta 6 y también ha lanzado lo que es la Beta Pública. En este video les voy a mostrar todos los cambios y funciones que tiene esta actualización. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. A parte de iOS 18.1 Beta 6, también Apple ha lanzado lo que es iPadOS 18.1 Beta 6, macOS, Sequoia 15.1 Beta 5, watchOS 11.1 Beta 4, tvOS 18.1 Beta 4 y visión OS 2.1 Beta. Pero en este video solamente nos vamos a enfocar en iOS 18. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización. Como pueden ver, casi 1 GB de memoria. Lo siguiente que les voy a mostrar es en ajuste el número de serie porque esto es muy importante. Si nos vamos a ajuste general, versión de software, como ustedes pueden ver, es 22B5069A. Esta A al final es muy importante ya que nos indica que esta versión está casi lista para ser lanzada al público. Otra cosa que he cambiado en esta actualización es el Model Freeware para los iPhone 16. No sé para otro dispositivo, pero para los iPhone 16 es 1.11.01. Esto es para mejorar lo que es la conectividad de nuestro dispositivo. Ahora, ¿qué trae esta actualización? Tiene algunas cosas interesantes, principalmente en el centro de control. Vamos a invocarlo aquí porque tenemos cuatro íconos nuevos en la conectividad. Como pueden notar, el ícono de AirDrop está disponible ahora en un ícono aparte. No está conectado, o sea, no está junto con todos los íconos. También podemos ver que el ícono de satélite está disponible ahora también aparte. En la aplicación de medición tenemos dos íconos nuevos en el centro de control en la cual nosotros podemos gestionar desde aquí. Los dos tienen las mismas funciones dependiendo de lo que tú selecciones. Pueden ver que está el metro o la cinta, no sé cómo le dicen en su país, y está lo que es el nivel. Nosotros lo podemos utilizar desde aquí. Otra cosa que podemos hacer es agarrarlo de esta manera y ponerlo del tamaño que nosotros querramos. Puedo ver que haciendo esto en iOS 18.1 Beta 6, puedo notar que es bastante fluido. No sé si se pueden dar cuenta, los íconos son bastante fluidos. Y también otra cosa que puedo notar es que los íconos no se vuelven locos como en versiones anteriores de iOS 18. Este es un punto a favor de iOS 18 o de Apple porque veo que estos íconos funcionan mucho más fluido. En la aplicación de notas también tenemos un pequeño cambio, lo que es la inteligencia de Apple. Como pueden ver, ahora tiene un pequeño lapicito. Mírenlo aquí y tenemos algo nuevo. Vamos a darle aquí algo rápido para que ustedes puedan ver que les quiero mostrar lo que es el feedback. Pueden notar que en la parte de abajo sale lo que es el feedback. Antes, en versiones anteriores, nosotros no lo podíamos quitar. Si le dábamos, automáticamente se quedaba ahí. Pero en la Beta 6, si deslizamos hacia abajo, ustedes pueden ver que automáticamente desaparece. Esto es algo nuevo que tenemos en esta actualización. Es algo pequeño, pero en versiones anteriores era un poquito molesto cuando tú querías quitar el feedback de lo que sea que tú estabas utilizando para escribir con la inteligencia de Apple. No se quitaba, pero ahora sí lo puedes quitar. Por fin, tenemos notificaciones en grupo en iOS 18.1 Beta 6. Pueden notar que te va a indicar las notificaciones o cuántas notificaciones tú tienes de las aplicaciones en específico. Pueden ver que en la aplicación de clima tengo dos notificaciones y me está indicando en la parte superior derecha. Si entramos a la aplicación de correo, tenemos esta nueva notificación de la inteligencia artificial, que es priorizar mensajes, mensaje en resumen y responder inteligentemente. También en la aplicación de la App Store tenemos un mensaje de bienvenida, como pueden ver, o una notificación de bienvenida que dice que la aplicación al buscar ahora es mucho más poderosa. Si tú estás buscando algo, con esta actualización será mucho más fácil poder encontrarla. Algo pequeño, pero muy intuitivo que tenemos en esta actualización es que cuando entramos a ajuste, te sale este pequeño mensaje o esta pequeña notificación que dice que te va a dar un tutorial de cómo utilizar la inteligencia artificial de Apple, o sea, un tutorial paso a paso de lo que tienes que hacer para poder utilizar este nuevo Siri. No es algo del otro mundo, pero yo sé que hay muchas personas que quizás no saben cómo hacerlo y aquí tiene un paso a paso de cómo activar o tener lo que es la inteligencia artificial con Siri. En el control de cámara tenemos algo nuevo. Aquí ustedes pueden notar que muestra una pequeña raya en lo que es el menú. No sé si lo pueden notar, pero aquí se nota una pequeña raya alrededor de lo que es el menú, de todas estas cosas que están aquí. No sé si ustedes pueden verlo ahí, pero yo creo que se nota esta nueva raya en lo que es el control de cámara de los iPhone 16. También en la cámara aquí tenemos un pequeño cambio que quizás no se nota, pero sí está ahí. Fíjense en este punto verde. Miren lo que pasa cuando yo salgo de la aplicación de cámara. Ustedes pueden ver que se pone amarillo y se quita. Esto es algo nuevo en iOS 18.1 Beta 6. Así que esto se va a quitar. Ustedes pueden ver que se pone amarillo en la isla dinámica y se quita. En versiones anteriores solamente se quitaba y nada más. Otra cosa que trae esta actualización, aunque a mí no me sale todavía, es poder compartir una canción con la aplicación de TikTok. ¿Cómo lo podemos hacer con la aplicación de Instagram? A mí no me sale, no me ha funcionado todavía. No sé por qué no me sale, pero esto sí está habilitado en iOS 18.1 Beta 6. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios si a ustedes les sale la función. Es exactamente como Instagram le damos y automáticamente se va a compartir esa letra, esa canción o esa canción en las historias de Instagram. Así que esto está disponible en iOS 18.1 para la aplicación de TikTok. Aunque a mí no me sale, déjame saber aquí debajo en los comentarios si a ti te sale esta función. Para iOS 18.1 y WatchOS 11.1 tenemos una función muy importante para detectar si nosotros tenemos problema de sueño o sleep apnea, como lo dicen en inglés. Así que con iOS 18.1 y WatchOS 11.1, si tú tienes un Apple Watch 9 o un Apple Watch 10, tú vas a poder detectar o tu dispositivo va a poder detectar si tú tienes ese problema a la hora de dormir. Yo no le puedo mostrar porque no tengo un dispositivo para mostrarle cómo funciona, pero si nos vamos a la aplicación del Apple Watch, hay una función en la parte de dormir que ustedes pueden activar. Aquí abajo estará la función en la cual ustedes pueden activar esta opción. Y de momento estos son todos los cambios y funciones que tiene esta actualización, pero le quiero mencionar algunas cositas más. Como por ejemplo, esta actualización corrige los errores que teníamos en iOS 18. Los errores que Apple corrigió en iOS 18.0.1, esta actualización lo corrige porque yo tenía problema con mi iPhone 16 Pro más a la hora de escribir y puedo notar que ahora sí registra el tacto cuando yo le doy a la pantalla. Así que este problema ha sido resuelto y también otras personas han tenido problemas con la batería. Esta actualización viene a corregir esos problemas. En lo que es el rendimiento del dispositivo, puedo notar que fluye muy bien. No he tenido ningún problema, aunque es muy rápido para saber, pero puedo notar que esta versión va muy bien. En lo que es la batería, es muy rápido para saber. Yo he estado utilizando las vetas anteriores de esta versión y puedo notar que me ha funcionado perfectamente bien. No he tenido que cargar mi dispositivo durante el día. Yo voy a trabajar y vengo y a la hora de las 10, 11 de la noche es que vengo a cargar mi dispositivo y todavía está en un 30 o 40%. Así que en este aspecto, el iPhone 16 en la beta de iOS 18.1, no he tenido ningún problema con la batería. Más adelante vamos a hacer un video mostrando cómo está el rendimiento y la batería de esta actualización en diferentes dispositivos. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.